Vamos a ver, este seguidor argentino dice, bueno, los culés argentinos también viven en Narnia. Bueno, pongo el vídeo y ahora lo comento. Yo creo que el legado que dejó el Barça en el fútbol mundial es más que el de Real Madrid, amigo. Entonces termina siendo más relevante. El legado que dejó el Barça es más que el Real Madrid, se parte la caja, el tal Davo. Es que eso solo lo piensa un culé, porque en la época que ellos ganaron el Sextet y jugaban bien, se piensan que eso es lo más importante y que solo vale eso, que ya está, que es eso y punto. De verdad, el legado del Madrid es legendario. Es ser el rey de Europa siempre, desde la creación de la Copa de Europa en 1956, toda la vida siendo el rey de Europa. De verdad que por un par de años buenos no te vengas arriba, es que se han venido arriba porque no tienen ni idea de historia del fútbol. El Barça está por encima del Madrid, amigo. Simbólicamente el Barça está por encima del Madrid, simbólicamente en tu cabeza, o sea, chaval. En serio te estoy diciendo, amigo. Te estoy diciendo de verdad, no te enojes, boludo. No te enojes, boludo, no te enojes. Una vez encontrás palabras distintas para argumentar que el Barça más grande que el Madrid. Es increíble. Yo voy a encontrar nuevas, amigo. Dice, no te enojes, no se enoja, se parte la caja de ti por las tonterías que dices. Que por un año bueno, por una época buena, que os han dicho que jugabais muy bien, os habéis creído que ese año vale por toda la historia de un club tan legendario como el Madrid que os triplican Copas de Europa. Yo saca nueve ligas. Es que es un despiporre total. La gente se parte, el tal Davos se parte la caja. Dice, pero de verdad, vivís en un mundo narniana. O sea, los narnianos argentinos también existen. ¿Qué significa que simbólicamente sea más grande? Que, amigo, o sea, en el mundo del fútbol no todo es ganar. También importa el cómo, el contexto, la forma. El cómo y el Madrid. Es que el cómo, el cómo para ti el Madrid cuando gana, no gana mereciéndolo. O sea, el cómo qué. Las 15 Copas de Europa el Madrid no ha jugado bien nunca, ¿no? ¿Cómo ha ganado el Madrid? Con la volea de Zidane, con la chilena de Bale, con la tunda a la Juventus, con partidos impresionantes en la historia de la Copa de Europa, con Alfredo Di Stéfano y Puskas metiendo cuatro y tres goles en un partido. ¿Pero qué me estás contando? ¿Haber ganado al Manchester United 3-1 una vez? El rival, lo que dejas. Yo creo que el legado que dejó el Barça en el fútbol mundial es más que el del Real Madrid, amigo. Entonces termina siendo más relevante. Simbólicamente el Barça está por encima del Madrid, amigo. En serio te estoy diciendo, amigo. Te estoy diciendo de verdad. No te enojes, boludo. No te enojes, boludo. No te enojes. Una vez encontrás palabras distintas para argumentar que el Barça es más grande que el Madrid. Es increíble. Ya voy a encontrar nuevas, amigo. Tranquilo, no voy a poder. ¿Qué significa que simbólicamente sea más grande? Que, amigo, o sea, en el mundo del fútbol no todo es ganar. También importa el cómo, el contexto, la forma, el rival, lo que dejas. Yo creo que el legado que dejó el Barça en el fútbol. Ahí está. O sea, es un ridículo tremendo. El otro se parte porque si no eres del Barça te ríes. Si eres del Barça quieren poner el año de Guardiola como que eso es lo más importante de la historia del fútbol. Les dijeron que jugaban muy bien y son tan prepotentes. Es como los nuevos ricos. Te vuelves rico y te crees el rey del mambo. Y ya te piensas que por un año bueno tú eres el mejor del mundo. Ahora te tocan 100 millones de euros y te crees por encima de Florentino, que lleva siendo rico toda la vida. O por encima de Amancio Ortega. Porque te tocan 100 millones de euros y dices, yo soy el más rico del mundo, soy un sobrao de la vida. Y lo que eres es un pringado. Eres un pringado que te has crecido por un año bueno. Y ahora vuelves a tu historia y tienes que seguir recordando una época que ya pasó y que nunca más la vas a recuperar. Que fue un año muy bueno para ti. Felicidades. Pero unas milongazas culés narnianos argentinos. Y claro, el tal Davo se parte la caja como no podía ser de otra manera. Porque no conoce la historia del fútbol. Hombre, decir que el Madrid no es como... No es ganar, es como se gana. Como dando a entender que el Madrid nunca ha ganado de una forma, digamos, contundente jugando bien. Pues eso ya es ser... De verdad, es que es increíble. En fin. El Real Madrid ha hecho muchas cosas en el fútbol mucho mejores que las que ha podido hacer el Barcelona en toda su historia. Jugando espectacular. Mucho mejor que ellos. Sin duda.